Noche de mar, noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Duele el niño Jesús Duele el niño Jesús Un hielo y dormido está en los brazos de María Los ángeles te saludan con amor y con alegría Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles damos El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida hoy 25 de diciembre, solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo A este espacio creado con ese fin Mes de diciembre a Jesús por María en camino a Belén Juntos vamos a ofrecer la oración, meditación y florecía de este día En honor a nuestro niño Jesús que ya está en brazos de nuestra Madre Santísima Cuidado siempre por nuestro Padre San José Iniciemos juntos con la oración inicial María, Virgen y Madre de Dios Esperanza nuestra de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella Llévanos a Cristo, danos sus promesas Eres Virgen, Madre, la de gracia llena Del Señor la esclava, del mundo la reina Alza nuestros ojos hacia tu belleza Guía nuestros pasos a la vida eterna Amén Sonido Sala de David Amén Amén Enño Amén Excel Vía Vigésimo Quinto La rueda del tiempo no se para, los meses cogen carrerilla. Al principio se lo toman con calma, pero luego van tomando un trotecillo ligero y cuando acordamos estamos aledaños del otoño. Este tiempo de mil nostalgias con sus colores amarillos de oro viejo que nos hablan del invierno y de esta Navidad toda de blancura y paz. Navidad, Navidad, no la comercial, la de los perfumes, colonias, comilonas o juguetes. No, la otra, la más recogida, la pobre y humilde, la más cercana a la verdadera, la que vivieron María y José, el burrito con el buey, los pastores de Belén que corrieron para contemplar al Mesías del mundo. La Navidad de Jesús de Nazaret, la del niño Dios, aquel niño de perlas, el que nació en el corazón de la noche al amparo de las estrellas, con el gemido de su madre, el silencio de José y el asombro de los animales. La de los pastores, que locos de alegría por la buena noticia recibida del ángel, caminan con ligereza al portal de Belén, como lo hicieron espiritualmente San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Esta Navidad la necesitamos como el pan, lo mismo que el oxígeno en medio de un mundo que se nos va haciendo irrespirable. Un mundo estresado en el que tanta crisis, engaños y mentiras nos roen los sentimientos más nobles del alma y nos vamos sangrando lentamente, cada día con la tez más blanca y amarilla. Necesitamos la vida, pero no vida cualquiera, necesitamos una vida sana, la que viene de Dios, una vida profundamente humana, trascendente y divina. Esta Navidad fue posible por una jovencita que se abría a la vida, María de Nazaret, la Virgen María, la pobre de Yahvé, la humilde, la Inmaculada, la que esperaba con Israel y con toda la humanidad la venida del Mesías, el Salvador. A esta Virgen que recibió en su alma y en su cuerpo el Verbo de Dios y nos entregó a Jesucristo, le rezo yo esta Navidad. Santa María, haz posible que en nuestras vidas y en nuestro mundo el milagro del nacimiento del Hijo de Dios sea cada día más y más posible. Un tiempo unido, unido está en los brazos del marido, los ángeles que saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles canto, es toda llándame al niño de María. Ejemplo de Elía Y dio a luz a su hijo y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Otras mamás ven nacer a su hijo en una clínica o en un hospital o al menos en una camita pobre en una habitación normal. La Virgen María, Nuestra Señora, Nuestra Reina, Nuestra Madre, tuvo que ver nacer a su hijo único en una pesebrera, en una canoa de echar heno para dar de comer a los animales, en una cueva barrida por el viento, en el mísero portal que nuestros pecados le prepararon al Redentor. Esto fue un dolor y una pena para ella y al sufrir tanta pobreza aprendió a comprender a los que sufren por falta de lo necesario y por eso se conmueve mucho cuando ellos le suplican su ayuda. Siempre está lista para atender a los necesitados porque ella supo lo que es ser pobre y faltarle a uno lo necesario. Pero como Dios, al lado de los dolores, manda los consuelos y al lado de las penas, manda las satisfacciones, María tuvo la gran alegría cuando en el portal aparecieron los ángeles cantando el gloria a Dios en el cielo. Y cuando poco después llegaron los sencillos pastores, trayendo cada uno algún regalito para el niño Jesús, un poco de quesito, pan, un poco de lana de sus ovejas, quién sabe cuántos pequeños detalles inspirados por el cariño, la sencillez y la admiración. Jesús dijo, La mujer sufre cuando va a nacer su niño, pero una vez nacido se olvida de sus anteriores sufrimientos por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. ¿Y qué mayor gozo ha podido sentir una mujer que el que sintió María Santísima al tener entre sus brazos al más hermoso infante que el mundo ha conocido, al divino niño Jesús? Bendito sea Dios, que a cada dolor que permite que nos suceda, lo manda acompañado de consuelos y de esperanzas. ¡Gracias! 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 Hoy 25 de diciembre vamos a ofrecer un Padre nuestro, tres Avemarías y un Gloria, en honra a nuestro querido niño Jesús, que lo contemplamos ahora recostado en un pesebre, llorando. Sequemos sus lágrimas con una oración sencilla, pero a la vez profunda. Acariciemos sus manos, tomemos sus pies entre nuestros labios para besarlos. Postrémonos ante nuestra Madre la Virgen María y hagamos una reverencia ante nuestro Padre y Señor San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Calculatoria para hoy. Oh niño Jesús, hoy te adoro con todo mi corazón y te entrego la pobreza de mi alma. Florecilla para el día de hoy. Hoy es Navidad. Procuraré hacer el propósito de que mi vida esté siempre impregnada de la alegría, magia e ilusión de este día. Abracaré sin miedos ni vergüenzas a mi familia y les diré cuánto los amo e importan en mi vida. Los ángeles te saludan con amor y con alegría. Oración final María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestro corazón, enséñale a crecer en amor y amistad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestras manos, enséñales a construir una nueva Navidad. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra fe, enséñale a ser sincera y comprometida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros miedos y temores, enséñanos a ser valientes en la vida. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestros caprichos y egoísmos, enséñanos a ser generosos y solidarios. María de Belén, Madre de Jesús, ante ti nuestra Navidad llena de regalos, enséñanos a compartir con generosidad. Amén. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de diciembre a Jesús por María en Camino a Belén. El día de hoy, 25 de diciembre, en Solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, hemos compartido como siempre la oración, meditación y florecía del día. Hoy te invitamos con un mayor esfuerzo a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos. Hagamos realidad el anhelo del Venerable Padre Patrick Payton, fundador del Apostolado del Rosario en Familia. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Asimismo te invitamos a la programación especial de hoy, 25 de diciembre, que tendremos en nuestros espacios del Apostolado del Rosario en Familia. Durante el día estaremos retransmitiendo el programa radial María, mujer fuerte, compañera de camino, emisión del pasado 19 de diciembre, edición especial de Navidad, para que lo puedas compartir con tu familia. También compartiremos algunas de las eucaristías que se están realizando en nuestras parroquias o catedrales de las distintas ciudades del país, para que puedas participar con tu familia, especialmente si es que tienes a alguien que por algún motivo de cuidado de salud no puede trasladarse a nuestros templos. Asimismo también te invitamos al rezo del Santo Rosario que se estará transmitiendo a partir de las 5 de la tarde como todos los días. Y muchas sorpresas más que tenemos preparadas para este día 25 de diciembre, día de la Natividad. A nombre del Apostolado del Rosario en Familia, te deseamos a ti y a tu familia una feliz Navidad. Que Jesús, el niño de Belén, nuestra Madre María y nuestro Padre San José, sonríen a tu vida y te permitan la gracia de acompañarles hoy en el Portal de Belén. ¡Gracias! Mi burra negra y mi vaca me acompañan para Belén. Mi burra negra y mi burra negra y mi vaca me acompañan para Belén. Un brazo de alfalfita y palagua, guagua, leche y tostado. Un brazo de alfalfita y palagua, guagua, leche y tostado. De esa chaca traigo chicha y dos conejos para comer. De esa chaca traigo chicha y dos conejos para comer. Chactados para el minuto y pa' María y San José. Chactados para el minuto y pa' María y San José. Arre, arre, budita, vamos cruzando por aquel maizal. Arre, arre, budita, vamos cruzando por aquel maizal. Robamos unos chichoclos y un huirito para chucar. Robamos unos chichoclos y un huirito para chucar. Arre, arre, budita, vamos cruzando por aquel maizal.